Hola, hola, feliz miércoles. Feliz ombligo de la semana, chicas. Aquí su entrenadora latina, Leticia. Y primero les quiero agradecer tanto el apoyo que me ofrecen en esta página por compartir, por comentar, por darle like a mis posts. Me da mucho gusto. Eso me da entender que mis posts, mis videos, recetas les ayudan. Así que con mucho gusto sigo compartiendo más para ustedes. Pero hoy les quiero compartir un snack, una merienda que me encanta. Es fácil, saludable, pura vegetales y me encanta. Así que ya corté todo para que este video no sea súper, súper largo. Si ustedes no me han seguido por mucho tiempo, mi nombre es Leticia. Soy entrenadora de Beachbody. Tengo ya tres años como entrenadora de Beachbody. ¡Saludos, Gaby! Entonces mi meta, mi misión es de poder impactar, de poder motivar y inspirar a las demás, a más mujeres, para que empiecen a vivir un estilo de vida más saludable. Para que empiecen a comer más saludable, se empiecen a cuidar un poquito más, para simplemente ser feliz, ¿verdad? Porque cuando estamos saludables y estamos en forma y nos sentimos a gusto, o sea, eso nos ayuda en todos aspectos de la vida. Cuando uno se siente bien, se siente saludable, es mejor mamá, mejor esposa, mejor empleada, mejor prima, mejor todo, todo, todo. Todo empieza con cómo nos sentimos de nuestras, de nosotras mismas, ¿verdad? ¡Saludos, Catherine, Erika, Mari, saludos, Michelle! Bueno, chicas, manos a la obra. Aquí tengo, ustedes saben, yo sigo el plan de alimentación de 21 Day Fix Extreme. Yo siempre estoy hablando de ese programa porque me cambió la vida. Me ayudó mucho en entender qué comidas comer, en qué porciones comer, porque antes de este plan yo me sentía confundida, me sentía perdida. O sea, no sabía qué proteínas, qué cuántas carbs, qué cuántas frutas, qué cuántos vegetales. Era muy difícil para mí. Entonces, cuando encontré este plan de alimentación, 21 Day Fix, que es de Beachbody, uff, me encantó porque es súper fácil. Me dice exactamente qué comidas comer, en cuáles porciones, para mis metas. Pero bueno, aquí tengo este contenedor verde. Los contenedores vienen con el programa también. Como si los ven aquí, los trastecitos de colores. Y cada color representa una comida. Entonces, el verde es los vegetales. Entonces, para mi meta, yo tengo que comerme cuatro contenedores verdes al día. Sí, cuatro. Entonces, aquí voy a comer ya dos. Tengo, este está lleno de pepinos, así que viene siendo como mitad de un pepino. Y este está lleno de jícama, que viene siendo, este viene siendo como una taza. Entonces, una taza de pepinos, una taza de jícama. Lo que voy a hacer, los voy a poner aquí en este plato. Puse allí el jícama y el pepino. Entonces, tengo aquí mitad de un limón. ¿Dónde está mi squeezer? Y voy a ponerle limón a la jícama y a el pepino. Yum. Entonces, es como un tipo de ensalada de vegetales. Y ahora tengo mitad de aguacate. Mi plama de alimentación me permite comer grasa saludable. Porque, no sé si ustedes saben, chicas, pero para poder quemar grasa y poder eliminar grasa del cuerpo, uno necesita consumir grasa. ¿Ustedes sabían eso? Claro que grasa saludable. Para que el cuerpo pueda eliminar y quemar grasas que no son saludables. Entonces, aguacates es una grasa saludable, rica y que se debe de comer. Me encanta el aguacate. Entonces, lo que voy a hacer, este es un poco grande. Entonces, voy a usar mitad de una mitad. Y le voy a echar el aguacate aquí a mi ensaladita. Como mitad de la mitad. O a lo mejor me lo como todo. Ok. Ahorita les enseño cómo se mira. Pero aquí está. Tengo el... Sí, miran. Tengo el condenador verde de jícama, que viene siendo una taza. El condenador verde de pepinos. Y luego le acabo de echar aguacate. Mitad de una mitad del aguacate. Y ahora tengo aquí el aceite que me... Tengo dos aceites que me encantan. Que también son grasas saludables. Que el cuerpo necesita. Tengo... Este es aceite de aguacate. Avocado oil. 100% puro. Y es una grasa saludable. Buenísima para el cuerpo. Claro que en cantidad es moderación. Y luego el otro aceite que me encanta también. Que es muy saludable. Tiene muchísimos beneficios para el cuerpo. Es aceite de coco. Orgánico. También otra grasa saludable. Este se los echo a mis batidos. Mi batido de Shakeology que tomo todos los días. O cuando cocino huevos. O lo que sea. Uso aceite de coco. Pero cuando hagas aguas ensaladas. Uso aceite de aguacate. Entonces le voy a echar... Nunca lo mido. Debo de medirlo. Pero como una cucharada. Ahí al ojo. Ok. ¿Y qué más? Es todo. Oh no. Y las almendras. Tengo aquí. Eso me están terminando. Almendras cortadas. Sliced almonds. También mi plan de alimentación de 21 Day Fix me permite almendras. O sea me permite casi todo en moderación. Porque llevar un estilo de vida saludable no se trata de estar en dieta. No se trata de pasar hambre. No se trata de comer comidas que no nos gustan. Se trata de honestamente simplemente elegir comidas más saludables para uno y comer salud suficiente. Muchas personas piensan que para bajar de peso tienen que comer poquitito. No. Eso no es verdad. Porque para que el cuerpo funcione como debe de funcionar. Para que el cuerpo queme calorías, queme grasa. Tenemos que darle calorías. Tenemos que darle grasa. Porque luego el cuerpo lo usa para energía. Y si tú tienes más energía. Pues vas a quemar más calorías en tu rutina y durante el día. Así que no pasen hambres. No sigan dietas ridículas que le dicen que no pueden comer carbs. Y no pueden comer esto. Claro que no. Claro que no. El cuerpo necesita todo saludable en moderación. Pero bueno. Creo que es todo leche. Sí. Ya es todo. Déjenles enseño ahora cómo salió. Liquísimo. Saludos. Saludos. Miren. Entonces como les enseñé. Aquí está el pepino. Aquí está la jícama. El aguacate. Le eché aceite de aguacate. Y luego las almendras. Y luego lo mezclo todo así. Y si quieren le pueden echar. No sé. Más. Le pueden echar lo que sea al gusto. Un chilito. Como a mí me encanta el chile. Me encantan las comidas picosas. Entonces a lo mejor le voy a echar un poquito de salsa. La salsa sriracha que me encanta. Pero bueno. Es difícil tratar de mezclarlo con una mano. Pero ahí es. Ahí es chicas. Simple. Fácil. Saludable. Y luego ahorita con el calor que está haciendo en el verano. Es hasta refrescante. ¿Verdad? Entonces como les dije. Dos contenedores verdes. Yo sigo. Vienes de aquí. De este plan de 21 Day Fix. Si nunca lo han mirado. Es genial. Y aquí me dice. Este. Yo sigo este grupo de calorías para mis metas. Entonces me permite. Cuatro vegetales al día. Tres frutas al día. Cuatro proteínas. Tres carbs. Entonces me dice exactamente. Cuántas porciones debo comer. Y luego me da la lista. Estas son todos los vegetales que puedo comer en el contenedor verde. Fácil. ¿Verdad? Estas son todas las frutas que puedo comer en el morado. Estas son todas las proteínas que puedo comer. Los carbs que puedo comer. O sea. Las grasas saludables. Por eso me encanta este plan. Porque me lo hace fácil. Me dice. ¿Qué puedo comer? ¿En qué porciones comer? Yo no tengo que hacer nada más. No tengo que contar calorías. No tengo que estar diciendo. ¿Puedo comer esto? ¿No lo puedo comer? ¿Y cómo es suficiente? Y si quieren. El próximo grupo. El grupo de este mes de junio. Ya empezó antier. El lunes. Junio 27. Empezó el grupo de 21 Day Fix. Porque eso es lo que hago yo. Yo ayudo a mujeres a bajar de peso. Y empezar un estro de hila más saludable. Con 21 Day Fix. Porque es el que me cambió a mí la vida. Así que claro que lo comparto con todo el mundo. Y yo pongo grupos. Retos. En línea. En Facebook. Así que puedes acompañarnos de cualquier parte. De los Estados Unidos. Puerto Rico. Y Canadá. Y luego ahí en el grupo. Cada quien. Ordena su paquete. Y a cada quien les llega. Los condenadores. El plan. Los ejercicios. El batido de Shakeology. Y luego en el grupo. Ahí las ayudo. Con videos como así. Como este. Les ayudo a entender su plan. Tips. Motivación. Todo, 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 todo eso. Pero bueno chicas. Espero les guste esa receta. Inténtenla. Está rica. Está fácil. Para mí. Lo fácil. Mejor. No me gusta estar en la cocina. Saludos Maribel. A los carbohidratos saludables. Healthy carbs. El sweet potato. Que viene siendo el camote. Es uno del carbohidrato más saludable. Y da energía. Así que. Sweet potato. Yams. Quinoa. Frijoles. Me gustan los frijoles. Pero no me gusta comerlos. Porque me inflaman. Lástima. Lentejas. También son buenos. Buenos carbs. ¿Qué más? El arroz integral. Brown rice. El arroz café integral. ¿Qué más? ¿Qué más? Avena. Avena también es saludable. Pero avena que viene siendo. O sea, avena pura. No la instantánea. Esa no. Esas son las buenos carbohidratos. Aquí me dice mi librito. Fácil, ¿verdad? Bueno, chicas. Si quieren más información del plan de 21 Day Fix. Si quieren, acompáñanos al grupo de julio. Porque el de junio ya empezó. Las chicas ya están ahí. Y ya están ellas utilizando este programa. Mándenme información. Digo, mándenme mensaje para información. Ustedes saben, yo siempre estoy aquí para ayudarlas. Para agregarlas a mis grupos. Para que empecemos a vivir un estilo de vida más saludable juntas. Háganos rutina para comer más saludable. Para ser un ejemplo para nuestras familias. Y para sacarnos de esta crisis de obesidad. ¿Verdad, chicas? Bueno, las quiero. Saludos, Reina. Saludos, Jenny. Carla. Espero intenten esta ensalada. Compartan este video si les gusta. Si les gusta. ¿Qué? Si les gustaría que haga más videos. Para compartir cosas que como. Y esto es simplemente lo que yo como. Muchas personas me mandan mensajes. ¿Qué comes? ¿Qué dieta sigues? Bueno, entonces yo quiero compartir un poco de lo que como. En un día normal. Para que así ustedes también lo puedan hacer en sus casitas. Para sus familias y para ustedes. Hola, Yesenia. Saludos, Teresa. Bueno, chicas. Saludos. Feliz miércoles. Y pronto hablamos. Besitos. Adiós. ¡Gracias!